... Continúa el debate político entre las administraciones... ...respecto a las infraestructuras básicas de movilidad en Sevilla. En un acto empresarial, el primer edil, Antonio Muñoz... ...ha vuelto a reclamar el desbloqueo de proyectos necesarios... ...y sugiere que es el momento de un nuevo cambio en la ciudad... ...que le permita adaptarse a los tiempos. Es la hora de decir alto y fuerte que es la hora de Sevilla. El Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja... ...ha acogido este miércoles una nueva edición... ...de la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional... ...de Parques Científicos... ...que reúne a los mayores expertos... ...y representantes del sector de la tecnología. Entre los principales asuntos tratados... ...la lucha contra el cambio climático... ...y las nuevas áreas de innovación... ...en el marco del siglo XXI. La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial... ...al presunto autor del incendio... ...declarado en el municipio de Camas el pasado domingo... ...que obligó al desalojo de varias viviendas... ...en zonas aledañas a las barriadas de Atalaya... ...y Balcón de Sevilla. Los agentes detuvieron al sospechoso este pasado martes... ...tras realizar numerosas pesquisas... ...y contar con el testimonio de los testigos. Y en Deportes, FIBE se acogerá en los próximos dos días... ...el World Football Summit... ...el mayor encuentro de la industria del fútbol... ...cientos de participantes, clubes, futbolistas y agentes... ...analizarán el deporte rey... ...desde el prisma empresarial... ...y sus oportunidades de negocio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cara a cara esta mañana entre Antonio Muñoz... ...alcalde de Sevilla y Marifrán Carazo... ...consejera de Fomento de la Junta de Andalucía. En el marco del Salón de Infraestructuras Sostenibles... ...ambos representantes políticos han aprovechado... ...sus turnos de palabra... ...para tratar asuntos relacionados con la movilidad de la ciudad... ...y con todas sus infraestructuras. El alcalde lo tiene claro. Es la hora de decir alto y fuerte... ...que es la hora de Sevilla. Y claras son sus intenciones. Yo no soy un alcalde de pancarta... ...ni de plataforma... ...sino que prefiero fajarme en los despachos... ...intentando convencer... ...a mi adversario político. La línea 3 del metro, la C40, el tranvía... ...infraestructuras básicas que siguen siendo... ...objetos de debate político entre las diferentes administraciones... ...y que poco a poco parece que se van solucionando... ...a pesar de los años que llevan esperando los sevillanos. En un acto empresarial... ...Antonio Muñoz, en su intervención... ...ha insistido en que la ciudad está en un punto de inflexión... ...y que necesita de nuevo abanderar... ...una revolución de infraestructuras... ...y de renovación en materia de movilidad. Pero yo en este momento confío plenamente... ...que estamos como en un punto de inflexión... ...yo espero que el desbloqueo de algunas infraestructuras... ...básicas, básicas que tienen que estar ya realizadas... ...en la ciudad de Sevilla... ...empiece la cuenta atrás... ...y le estoy hablando del Cercanía... ...que se va a publicar el estudio ahora de alternativas... ...por parte del Ministerio... ...le estoy hablando de la S40... ...que se tiene que cerrar... ...se tiene que cerrar, como decíamos ayer... ...y tantas y tantas infraestructuras que Sevilla necesita. La consejera de Fomento no ha desdeñado... ...la alusión del primer edil socialista... ...y ha defendido la gestión... ...que los populares están desarrollando... ...en la administración autonómica... ...sobre todo el desbloqueo de la firma... ...del convenio de la línea 3 del metro... ...que aún se hace esperar. Somos conscientes de la importancia... ...que tiene favorecer el transporte público... ...y estamos dando pasos de gigantes... ...alcalde con el metro de Sevilla... ...su ampliación también... ...donde seguro 2023... ...será un año importante... ...comenzarán esas obras para seguir... ...vertebrando, mejorando la movilidad de Sevilla... ...e incorporando una nueva línea". Preguntas y respuestas, demandas y soluciones... ...y entre tanto la ciudadanía... ...que permanece a la espera... ...de mejorar su calidad de vida... ...y que su ciudad se adapte... ...paulatinamente al siglo XXI. Sevilla será la sede del primer salón... ...de infraestructuras sostenibles en Andalucía... ...un evento que nace... ...con el objetivo de optimizar recursos... ...proteger el medio ambiente... ...e impulsar la construcción sostenible... ...un evento que recalará... ...en el Palacio de Exposiciones y Congreso FIBES... ...la próxima primavera. Una cita con las infraestructuras... ...que se presenta como una oportunidad... ...para conocer de cerca... ...los proyectos que se están abordando... ...con las nuevas tecnologías... ...que se introducen en el sector de la construcción... ...destacando las infraestructuras... ...de abastecimiento, saneamiento... ...y depuración del agua... ...la logística de las instalaciones portuarias... ...la innovación en los proyectos inmobiliarios... ...la industrialización de viviendas... ...la rehabilitación de edificios... ...y su eficiencia energética... ...así como los planes de movilidad urbana... ...un evento que organiza... ...la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla... ...Gaesco con la colaboración... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...la Junta de Andalucía y Fadeco. A Sevilla iba a situar a Andalucía... ...en el centro de interés... ...de una materia... ...que sin duda tiene mucho que decir... ...de cara al futuro... ...este salón me permite... ...dar la gracia... ...me permite felicitar la iniciativa... ...es verdad que en condiciones normales... ...INSOAN tenía que haberse celebrado... ...hace ya algunos años... ...y yo creo que la noticia... ...no es que se ha retrasado tres años... ...sino que la noticia es que INSOAN... ...ha sobrevivido a la pandemia... ...y que aún... ...a pesar de la pandemia... ...aquí estamos presentando un salón... ...que sin duda va a ser importante... ...y sin duda va a ser relevante... ...quedemos siempre... ...querido Vicente... ...con el vaso medio lleno. De esta forma... ...INSOAN se convertirá... ...en el único salón... ...centrado en las infraestructuras... ...sostenibles en Andalucía. Administraciones... ...el barrio del tiro de línea... ...ultima los preparativos... ...para la próxima salida extraordinaria... ...de la Virgen de las Mercedes... ...la hermandad conmemora... ...el 50 aniversario... ...de la imposición de la corona... ...y los 25 años... ...de la elevación del rango... ...de la coronación... ...acanónica... ...de su titular... ...la Cruz de Guía de Santa Genoveva... ...estará en la calle... ...a partir de las 5 de la tarde... ...de este viernes 30 de septiembre. El barrio del tiro de línea... ...última sus preparativos... ...la Virgen de las Mercedes... ...ya está en su paso... ...la acera está ya fundida... ...y los preparativos... ...siguen aquí adelante... ...en este barrio... ...donde sus calles... ...se están poniendo a punto... ...para que el 30 de septiembre... ...la Virgen de las Mercedes... ...pueda ir y volver a la catedral... ...para disfrutar de su aniversario... ...vamos a verlo aquí... ...y contarlo. Muchos hermanos de la corporación... ...se han volcado... ...aun sin tener vida diaria de hermandad... ...para ayudar a la cofradía... ...y engalanar su paso... ...el mes de septiembre ha resurgido... ...la preparación de la decoración del barrio... ...tras meses de preparación de fe... ...y de preparación devocional. Lo más importante... ...de todo esto... ...es que... ...los cofrades... ...los hermanos de hermandad... ...el pueblo... ...la parroquia... ...encuentre su verdadero sentido cristiano... ...la Virgen nos lleva a nosotros... ...hacia un itinerario... ...nos vas arropando a todos... ...para ir a la catedral... ...como el lunes santo... ...detrás del cautivo... ...pero ahora nosotros... ...también... ...la hermandad tenemos que responder... ...a la gracia... ...que se le derrama... ...las mercedes que la Virgen está derramando... ...sobre sus devotos... ...sobre los hermanos de la hermandad... ...sobre todos nosotros... ...y la parroquia... ...para que lleno de ese don... ...del espíritu que la Virgen... ...nos da con sus mercedes... ...con su misericordia... ...pues que dé fruto... ...apostólico... ...fruto también en nuestra parroquia. A falta de pocos días... ...los más jóvenes del tiro de línea... ...con mucha ilusión... ...siguen dando lo mejor de ellos... ...para dejarlo todo a punto... ...para el próximo 30 de septiembre. Ya poco a poco se va viendo... ...los frutos de todo este mes... ...trabajando, haciendo flores de papel... ...con todas las mujeres... ...y grupos de la hermandad... ...el barrio volcado... ...cada vez se ve más colgadura... ...más gallardetes... ...engalando las calles... ...y bueno deseando ya que sea... ...viernes 30 de septiembre... ...para ver a nuestra Madre de las Mercedes... ...procesiona para la Santa Iglesia Catedral. Llevamos varias semanas ya preparando... ...todo lo que íbamos a decorar en el barrio... ...abriendo las flores de papel... ...que tenemos ahí detrás... ...y ya que están siendo colocadas... ...y también contactando con otras hermandades... ...como por ejemplo... ...la hermandad de la Mercedes de Écija... ...que nos ha prestado todas estas colgaduras... ...para poder ensalzar la procesión de nuestra Virgen... ...y gracias a esta procesión... ...vamos a pasar por calles como... ...Cuyos Valera o Tello de Guzmán... ...que dejaron de pasar hace años... ...a fin de agilizar la procesión. En esta salida extraordinaria... ...la hermandad de Santa Génoveva... ...ha tenido en cuenta el recorrido... ...que poseía en otros tiempos... ...donde la cofradía... ...pasaba por numerosas calles del barrio... ...ahora la Virgen de las Mercedes... ...va a volver a pasar... ...por calles que dejó de pasar. ...cada lunes santo... ...la hermandad es el motivo de que... ...muchísimos vecinos que se van del barrio... ...y dejan de vivir aquí... ...se vuelvan a reencontrar... ...y pues este septiembre pues va a ser lo mismo... ...no hay pastilla que te tranquilice... ...no hay vídeo que te carme... ...no hay nada... ...no hay antídoto para eso. ...ganas muchísimas vamos... ...esto es un no para... ...es constante trabajo... ...pero bueno... ...todo llega ya... ...ya parece que se está consumiendo... ...y con muchísimas ganas... ...vamos preparando el preparativo... ...se dice mucho del cautivo... ...pero las Mercedes... ...bueno... ...es ella. La Virgen de las Mercedes para su barrio... ...yo creo que... ...el arco vertebrado... ...y digamos vamos... ...yo creo que es la madre de todos... ...porque vamos aquí en el barrio... ...si tú gritas Mercedes... ...de ir a media calle... ...la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva... ...saldrá este fin de semana en procesión... ...para conmemorar el 50 aniversario... ...de la imposición de la corona... ...y el primer cuarto de siglo... ...de la elevación del rango... ...de la coronación a canónica... ...el viernes 30 de septiembre... ...irá a la catedral... ...para celebrar una misa pontifical... ...en la mañana del 1 de octubre... ...presidida por Juan José Asenjo... ...arzobispo emérito. Y les recordamos que desde las 5 de la tarde... ...el sector del taxi... ...ha vuelto a manifestarse... ...una vez conocido el decreto de la Junta de Andalucía... ...por el cual se regula la actividad... ...y prestación de servicios de los VTC... ...en el casco urbano... ...los taxistas que han partido desde la Cartuja... ...hasta el Parlamento de Andalucía... ...se muestran tristes y enfadados... ...porque entienden que no se han satisfecho... ...sus demandas... ...e insisten en continuar con la lucha... ...abriendo si es necesaria... ...la vía judicial. El Parque Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla... ...acoge la 39 edición de la Conferencia Mundial... ...de la Asociación Internacional... ...de Parques Científicos y Áreas de Innovación... ...una conferencia centrada en el cambio climático... ...como una de las mayores amenazas... ...a las que se enfrenta el mundo hoy en día... ...y cómo los ecosistemas de innovación... ...pueden desempeñar un papel de liderazgo... ...para combatir esta amenaza... ...a través de las tecnologías digitales. Se trata de un tema que analiza a fondo... ...el desarrollo sostenible... ...intensificando el enfoque en el cambio climático... ...y la necesidad de acción... ...y soluciones innovadoras... ...para las generaciones venideras... ...los PCT y Áreas de Innovación... ...son espacios que reúnen a las universidades... ...a los sectores público y privado... ...al capital riesgo... ...a las empresas emergentes y a los emprendedores... ...a las empresas innovadoras... ...así como a su comunidad local... ...y a la sociedad en general. Queremos ser parte de la solución... ...a esos grandes retos globales... ...tenemos talentos, tenemos cualificación... ...y tenemos capacidad... ...estamos diseñando una estrategia... ...que es una estrategia específica... ...para que parques, centros de investigación... ...empresas y universidades... ...generen una red de sinergia y recursos comunes... ...que nos permitan elevar más aún... ...el nivel de empleabilidad, facturación... ...e innovación que hemos alcanzado hasta ahora. La Junta quiere que el nombre de Andalucía... ...sea cada vez más reconocido y se asocia a la innovación... ...para conseguirlo se quiere aprobar una estrategia... ...para reforzar los parques y centros de investigación andaluces. Y el Parque de Cartujas lidera la iniciativa público-privada... ...impulsada también por el Gobierno de Andalucía... ...y ayuntamientos y también de Sevilla y Endesa... ...denominada como se ha dicho Proyecto E-City Sevilla. Nuestros parques científicos y tecnológicos... ...son puntales esenciales desde los que impulsar... ...la transformación de la sociedad... ...y en este caso transformación de Andalucía. La Isla de la Cartuja va a ser autosuficiente... ...y referencia de sostenibilidad. En solo tres años toda la energía que consuma el PCT Cartuja... ...será 100% renovable. Desde la Junta se apoya el proyecto... ...con casi 20 millones de euros. Sevilla y Andalucía quieren ser ejemplo... ...y parte de la solución de este cambio climático. En esta jornada se abordarán sus capacidades únicas... ...para acelerar el ritmo de la innovación crucial. El Palacio de Exposiciones y Congresos de FIBE... ...se convierte en el epicentro del fútbol mundial. La ciudad de Sevilla acoge por primera vez... ...la sexta edición del World Football Summit... ...un evento en el que miles de participantes... ...de cientos de países se congregan... ...para generar oportunidades de negocio... ...en la industria del fútbol. El mundo del fútbol se da cita en Sevilla... ...que se convierte en el escenario ideal... ...para abordar este deporte... ...desde una perspectiva empresarial y económica... ...durante los próximos dos días... ...3.500 participantes de 120 países... ...200 clubes y futbolistas y agentes... ...afrontarán los diversos retos... ...que se plantean en el mundo del fútbol... ...y en sus modelos de negocio. Sevilla durante estos días se convierte... ...en el epicentro del debate de la economía... ...del mundo de la empresa pero en torno al fútbol. El fútbol no solamente es un deporte, que lo es... ...que tiene muchísimos aficionados en la ciudad de Sevilla... ...pero hay que pensar que detrás de cada equipo... ...hay una empresa y hay decisiones económicas que tomar. Por eso es importante la celebración... ...de este congreso aquí en Sevilla... ...durante estos dos días... ...que se va a analizar el fútbol... ...pero desde la óptica empresarial. Los clubes sevillanos tendrán especial protagonismo... ...en esta edición a través de diferentes actividades... ...y varios representantes participarán... ...en diferentes foros convocados... ...de este modo se recupera el formato presencial... ...que existía antes de la pandemia... ...desde aquella primera edición de 2016... ...y que ha recorrido numerosas partes del mundo... ...se calcula un impacto en la ciudad... ...de 18,5 millones de euros. Por último, el Real Betis ha aprovechado la ocasión... ...para presentar el partido de fútbol... ...más inclusivo del mundo... ...una iniciativa del Club Verde y Blanco... ...que pretende reunir a aficionados... ...con diversidad funcional... ...para reivindicar... ...que todas las personas... ...puedan disfrutar por igual de un partido... ...el encuentro se celebrará... ...en la segunda mitad de enero. En otros asuntos... ...ADIF ha comenzado este miércoles... ...los trabajos de renovación... ...de 9 kilómetros de vía ferroviaria... ...en el tramo que comprende... ...las estaciones de Aral y Marchena... ...en la línea de ancho convencional... ...Utrera-Fuente de Piedra... ...la inversión destinada a estos trabajos... ...asciende a los 3 millones y medio de euros... ...y tiene como objetivo... ...mejorar la fiabilidad de la circulación... ...y aumentar la calidad del servicio... ...las obras que se desarrollarán... ...a lo largo de seis meses... ...se centrarán en la renovación integral... ...de la vía... ...la instalación de un carril... ...de mayores prestaciones... ...y el cambio de entarimado... ...en los pasos a nivel... ...así como la demolición del muro... ...de la antigua estación de Paradas... ...la intervención será cofinanciada... ...por los fondos FEDER europeos. Vamos ya con sucesos... ...porque la Policía Nacional... ...ha detenido y puesto a disposición judicial... ...a un varón como presunto autor... ...el incendio declarado... ...el pasado domingo... ...en los aledaños de la barriada Balcón de Sevilla... ...en el municipio aljarafeño de Camas... ...que motivó el desalojo... ...de diferentes viviendas de la zona... ...este hombre fue arrestado... ...el pasado martes en el día de ayer... ...siendo ya esta mañana... ...puesto a disposición del juez... ...el alcalde de la localidad... ...Víctor Ávila... ...había anunciado que los agentes... ...habían localizado ya... ...al individuo en una respuesta... ...a una pregunta... ...del Grupo Popular... ...en un pleno ordinario... ...el incendio se declaró... ...alrededor de las siete y media... ...de la tarde del domingo... ...siendo controlado... ...cercana ya la medianoche del lunes... ...la Policía Nacional indicó... ...que el origen del fuego... ...había sido intencionado... ...tras conocerse el testimonio... ...de un testigo... ...que aseguró... ...ver a una persona... ...en el lugar de los hechos... ...en actitud sospechosa... ...el jurado del crimen de la marihuana... ...que ha estado enjuiciando... ...durante una semana... ...a la muerte de un varón... ...en 2019... ...por un disparo... ...en la Puebla de Cazalla... ...ha considerado culpable... ...al autor material del hecho... ...el jurado ha aprobado... ...por unanimidad... ...que Al-Hassam... ...disparó al menos dos veces... ...por la espalda... ...a la víctima mortal... ...tal y como el propio acusado... ...reconoció... ...tras planear y llevar a cabo... ...el robo de la marihuana... ...que poseía el fallecido... ...el resto de los seis implicados... ...en el asesinato... ...han aceptado penas que van... ...desde los seis meses... ...a los cinco años... ...por diversos delitos... ...encubrimiento, tráfico de droga... ...o robo en grado de tentativa... ...a estos acusados... ...se les ha aplicado... ...la atenuante... ...de confesión y drogadicción... ...y tendrán que indemnizar... ...conjunto y solidariamente... ...a la mujer y los hijos... ...del asesinado... ...con 209.000 euros. La Asociación Española contra el Cáncer... ...en Sevilla ha presentado este miércoles... ...la nueva Agenda Solidaria para 2023... ...que tiene como objetivo... ...recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad... ...y concienciar a la población... ...del apoyo constante que se necesita... ...para esta ocasión... ...el dúo humorístico Los Morancos... ...ha actuado de padrinos del acto... ...donde también han estado presentes... ...las entidades patrocinadoras... ...e instituciones colaboradoras... ...la Agenda, cuyo precio es de 12 euros... ...y ha sido diseñada por Carmen de Molina... ...tiene en su portada una hortensia... ...y puede conseguirse tanto en el teléfono... ...de la asociación... ...como en la sede física... ...en la calle Marqués de Paradas. Y creo que la solidaridad... ...es una de las cosas más importantes... ...que puede tener el artista... ...y nosotros siempre nos encanta... ...poder ser solidarios... ...poder estar en causas como esta... ...y estamos encantados... ...tanto César como yo... ...que nos hayáis... ...como la reina y yo... ...nos habéis hecho partícipes... ...de este... ...de este... ...apatrinamiento. El entrenador del Real Betis... ...vamos ya con los deportes... ...Manuel Pellegrini... ...no sólo recoge elogios por su labor... ...al frente del club verde y blanco... ...sino también premios... ...esta mañana ha recibido el galardón... ...al mejor entrenador de la temporada pasada... ...que otorga el diario Marca... ...el chileno se ha desplazado... ...hacia la capital... ...para recoger el premio... ...Miguel Muñoz... ...que es como se denomina... ...en la gala que el periódico deportivo... ...ha realizado hoy... ...cabe recordar que Manuel Pellegrini... ...ya logró este reconocimiento... ...en la temporada 2006-2007... ...cuando dirigía... ...al Villarreal... ...al técnico le han preguntado... ...por la copa conseguida... ...la campaña pasada... ...el buen inicio... ...y por la Champions. Creo que el... ...haber ganado la copa del Rey... ...le ha hecho mucho bien... ...al fútbol en Sevilla también... ...por la pasión... ...y por la cantidad de gente... ...que hay detrás de ellos... ...se merece estar en esos lugares... ...de vanguardia... ...así que... ...para mí el próximo desafío es ese... ...vuelve a tratar de ganar el próximo partido... ...que nos toca en la Liga... ...y ya veremos a final de temporada... ...hasta donde nos permite... ...nos permite llegar... ...la ambición y la ilusión existen... ...y siempre la vamos a mantener... ...y después hay que demostrarlo... ...con realidad, con juego y con trabajo. Ayer se produjo... ...la ofrenda floral... ...que el Real Betis realiza... ...cada año a principio de temporada... ...en esta ocasión... ...ha sido ante la Virgen de Aguasantas... ...en Villaverde del Río... ...localidad... ...del presidente Ángel Aro... ...la plantilla y el cuerpo técnico... ...se desplazaron hasta el municipio ribereño... ...incluso el presidente... ...agradeció el gesto a los jugadores... ...y especialmente... ...a Joaquín... ...por la agenda tan apretada... ...que estaba teniendo estos días... ...todo ello generó un gran revuelo... ...en las inmediaciones del templo... ...ya ven... ...donde se congregaron... ...multitud de aficionados... ...para ovacionar... ...a los miembros del plantel... ...además el club... ...también decidió exponer... ...el trofeo de campeones... ...de la Copa del Rey... ...conseguida el pasado curso... ...el Consejo de Administración... ...del Real Betis Balompié... ...decidió hace siete años... ...celebrar esta ofenda afrolar... ...en diferentes templos de Sevilla... ...y su provincia... ...y ayer fue el turno de Villeverde... ...el pueblo natal de Ángel Aro. Hoy hemos querido traer la Copa aquí... ...para ofreérsela a la Virgen de Agua Santa... ...de la que todo villaverdero es devoto... ...es una Copa que tiene mucho significado... ...porque ha devuelto de nuevo... ...la alegría y la felicidad... ...a los béticos... ...una Copa fruto del gran trabajo... ...que está haciendo el cuerpo técnico... ...la Secretaría Técnica... ...los jugadores... ...y que el resto de departamentos del club... ...apoyan de forma incondicional... ...las enseñanzas de mi padre... ...que se podía resumir... ...en una frase lapidaria... ...que decía alguna vez... ...cuando almorzamos... ...que decía aquello de que... ...el que no sea del Betis... ...no comía... ...y como comer había que comer... ...pues eso marcó mi vida... ...en el mundo verde y blanco. Ayer se enfrentaban Portugal y España... ...en un encuentro donde el combinado nacional... ...ganó por cero goles a uno... ...y se clasificó para la Final Four... ...de la Nations League... ...William Carballo y Borges... ...y como comentábamos anteriormente... ...esta mañana arrancado en Sevilla... ...la sexta edición del World Football Summit... ...la mayor convención a nivel mundial... ...sobre la industria del fútbol... ...serán sólo dos días... ...hoy y mañana jueves... ...y servirá de foro y encuentro... ...donde confluyan actores importantes... ...del mundo del fútbol nacional e internacional... ...uno de los grandes protagonistas de hoy... ...ha sido Monchi... ...que ha hablado... ...de la figura del director deportivo... ...dentro de un club... ...el dirigente ha afirmado... ...que las contrataciones son importantes... ...pero también... ...el cuidado del futbolista... ...enfatizando en el aspecto personal... ...Monchi ha asegurado que no sólo... ...está la tarea de acertar con el jugador ideal... ...para que recale en el Sevilla... ...sino que posteriormente existe una labor... ...para que el jugador se sienta cómodo... ...y rinda al 100%... ...y seguimos con más asuntos relacionados... ...con Monchi... ...inmerso en muchas críticas... ...por la planificación deportiva... ...el nombre del dirigente sevillista... ...suena con fuerza en Inglaterra... ...comoción para el Chelsea... ...para que sea su director deportivo... ...e iniciar un cambio profundo... ...en la entidad londinense... ...el equipo inglés se encuentra... ...en una etapa de interrogantes... ...desde la marcha de Roma a Abramovich... ...y su nuevo dueño Todd Boeley... ...está decidido a tomar medidas... ...para que la senda del equipo cambie... ...tras un inicio... ...que no convence a nadie... ...según una información... ...del portal futbol.london... ...el Chelsea tiene trazado un plan... ...para que llegue una pieza... ...de altos vuelos... ...y se encargue de la dirección deportiva... ...y Monchi es una de las vías... ...que se baraja... ...aunque no es la única... ...el portal británico hace referencia... ...el gran nombre alcanzado por Monchi... ...en estos últimos años... ...para que sea uno de los futuribles... ...que se han puesto... ...encima de la mesa. Y tras conocer la información deportiva... ...del día de hoy... ...les ofrecemos la previsión meteorológica... ...de cara a mañana jueves. De manera puntual... ...regresa la inestabilidad... ...a los cielos sevillanos... ...de cara a este jueves... ...29 de septiembre... ...la provincia amanecerá... ...con cielos poco nubosos... ...aumentando a nubosos... ...o cubiertos durante el día... ...por la tarde se esperan chubascos... ...que serán más probables... ...intensos en las sierras... ...las temperaturas... ...a tenor de la tónica de estos días... ...descenderán ligeramente... ...la máxima la marcará la capital... ...con 28 grados... ...27 tendremos en Ecija... ...y 25 en Constantina... ...las mínimas también bajarán... ...de manera menos acusada en la campiña... ...hasta los 13 grados... ...bajaremos en Morón de la Frontera... ...y en Lebrija se esperan 14 grados... ...atención a la Sierra Norte... ...en Constantina... ...donde el Mercurio bajará... ...hasta los 10 grados... ...valores propios de finales de otoño... ...los vientos serán de componente oeste flojos... ...aumentando por la tarde. Y despedimos el informativo de hoy... ...con la música de Ricardo Moreno... ...guitarrista lebrijano... ...que actúa mañana en el Espacio Turina... ...en la que es ya la recta final... ...de la Bienal de Flamenco... ...tras pasar por numerosos escenarios... ...nacionales e internacionales... ...como Chicago o Nueva York... ...Sevilla se prepara para recibir... ...a uno de los artistas flamencos... ...más destacados e innovadores... ...del panorama actual... ...Guitarra Desnuda es el nombre del espectáculo... ...que comenzará a las 9 de la noche... ...como siempre un día más... ...le agradecemos su compañía... ...al otro lado de la pantalla... ...mañana más noticias aquí... ...en PTV Sevilla... ...que pasen muy buenas noches. ...y yo para ti deseo... ...la mayor felicidad... ...y yo para ti deseo... ...y yo... Gracias.